Cuando uno se va a enfrentar, lo que se llama es la gran ciudad Porque está detrás de nuestra pequeña patria Hay que cambiar y tomar casa en el surco ¡Ya! ¿Qué será? ¿Qué queremos pasar ahora? ¿Qué será? La igreja de nuestra gran ciudad ¿Qué será? ¿Qué queremos pasar ahora? ¿Qué será? La igreja de nuestra gran ciudad Hay que buscar en el surco Conocer a la concentración Seca para limpiar, lo que se llama es la iglesia Con un discurso, salvo en un atrado comercial, vení dañando a todo mi pueblo y volví canto a todo su expresión. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!